La que se está ligando aquí en mi barrio, tío, pobre mía. Tres niños en la habitación, primero viene el ambulante y luego viene los bomberos. La formación y luego viene ahora, después de media. Juro, mira, mira, mira. Hola, tío, madre mía, pobre niña. Lo vienen a la Sandra también, tío. Qué hola. Se van a que marcar el puto de ambulancia. Ya se fue porque se van a hacer el puto de ambulancia. Se van a que marcar el puto.